Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo sábado lleno de deporte, aquí en tu programa deportivo a las 4 con Gustavo, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en Radio Libertad los 820 de la Amplitud Modulada. Y por supuesto no te olvides de seguir nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram todos ellos como a las 4 con Gustavo. Además, no te olvides que puedes contactarte con el número de Whatsapp el 987656972 para entrevistas, publicidades y mayor información. Ahora no puedes pasar de largo sin visitar las páginas oficiales de nuestros aliados Noticias Trujillo y Tacna para el Mundo, donde también compartimos nuestro contenido. Sin más preámbulo, ponte cómodo y disfruta de nuestro programa. Bien, hablemos un poco de lo que fue la carrera de Julio César Torres quien conoció el básquet por unos amigos en Arequipa del Cerce Salud, practicando distintos deportes. Fue invitado al equipo de Corazón y Pura Fibra donde inició este camino en el deporte. El primer campeonato que jugó fue en la ciudad de Cusco, participando allí la selección de Bolivia, Arica, Chile, dos equipos limeños, Tacasa Ovar y otro equipo del Callao del Sur, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno y Cusco. Y ellos salen campeones en varios torneos y por ello siguió delante con el deporte. Destacando así en diferentes clubes para representar a distintos departamentos, destacando como campeón nacional, regional e internacional. Y de ahí conoció su esposa Ingrid en Arequipa en un campeonato de básquet. En el Zanabria, ella en Tacna practicaba con un equipo de varones porque no había equipo de mujeres, ya posteriormente en Lima se ubicó en un equipo femenino. En Cusco, conoce el deporte por una amiga y le gustó, y se motivó con la presencia de su esposo, al que conoce en la ciudad de Arequipa en un torneo de básquet como mencionamos anteriormente. Ojo que Noemí Vázquez le invitó a participar del Parapowerlifting. Además, Ingrid participó de otros deportes como carreras sobre silla de ruedas, participando por el IPD, carreras 10K, entre otros. Tienen dos hermosos hijos, María Fernanda y Diego Alonso. Tenemos en pantalla en esta reunión a nuestros dos queridos entrevistados e invitados de este sábado lleno de deporte. Bien, les comento que esta es una historia muy interesante porque nuestros dos queridos compañeros acá, ellos se conocieron en el deporte. Fue un amor que nació en el deporte. Así que damos la bienvenida a Julio César Torres Chavarría y a Ingrid Zanabria, representantes nacionales del Paradeporte Nacional. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Ingrid, Julio César, ¿cómo se encuentran ustedes? Muchas gracias, Gustavo. Nos encontramos bien, bueno, con un poco de frío. Sí. Y bueno, ahí cuidándonos siempre el tema de la pandemia, ¿no? Claro, el tema de también la pandemia, uno ya, es cierto, hay que cuidarnos. Ingrid, ¿cómo te encuentras? Bien, Gustavo, gracias por la invitación. Como dice mi esposo, estamos un poquito de frío, pero ahí, gracias a Dios, todo bien. Sí, aquí también, y sé que ahí en Cusco se hace más frío por la propia naturaleza de la sierra. Y bueno, aquí en Lima, también es hacer calmar así un poquitito de frío también, así que habría, entonces aquí estamos. Pero bien, estamos reunidos y me causa curiosidad porque, como les comentaba, uno de nuestros invitados esta es una situación particular. Quiero preguntarles, ¿cómo se conocieron ustedes? Para empezar con la entrevista. Bueno, fue bonito. Bueno, te conoceré yo primero. Bueno, nos conocimos en un campeonato de básquet en la ciudad de Arequipa. Yo estaba jugando para la selección de Arequipa y mi esposa jugaba para la selección de Cusco. Nuestros compañeros, bueno, amigas mías y también a mí, compañeras de deporte de ella, siempre nos hablaban tanto de mí, a ella le hablaban de mí y a mí me hablaban de ella y, bueno, a ella le gustaba cómo jugaba y, y bueno, de ahí nació el amor, de ahí empezó todo, ¿no? Hasta que estamos casados, ¿no? No, 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 así no fue la historia. No, a ver, ahora lo vuelvo a tener aquí nuestros dos invitados, sé que hay dos versiones. Escuchemos la versión de Ingrid. Ingrid, coméntanos, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo nació todo esto? Bueno, veo que no se acuerda tan bien, pero yo lo voy a decir de correo. Bueno, sí, en verdad, en verdad nos conocíamos en el deporte, como él dice, ¿no? Estaba en la selección de Cusco, el de Arequipa, y bueno, en el deporte prácticamente me enamoré porque yo fui la persona quien, quien le pidió un autógrafo a él porque me gustaba cómo jugaba, porque él tenía más tiempo que yo jugando y yo recién estaba empezando, lanzaba de media cancha y bueno, me sorprendió. Entonces, como todo, me acerqué y le pedí un autógrafo y bueno, me dio su número telefónico y su correo. De película, de película, viendo como el ídolo y ahí pasar a esto, ¿ok? Que giro, ¿no? Giro tan inesperado. Giro tan inesperado. Bien, bien. Y ahora, ustedes individualmente también han recorrido su camino antes de conocerse y también durante, después de conocerse ya, ustedes tienen sus propios caminos como para deportistas representantes de nuestro Perú. Por ejemplo, tú, Julio César, tú ya has participado para Lima 2019, en el Sudamericano de Lima en el 2018, roces internacionales por montones, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Bolivia, entre otros, por mencionar algunas elecciones internacionales en las que te has enfrentado. Eventos internacionales, interclube, por ejemplo, en Gambato, Ecuador, campeonato de Antofagasta, representando Arequipa, Tacna, Moquegua, y también considerado por dos años consecutivos el mejor jugador del torneo, aparte, claro, de eventos nacionales, locales, regionales. Y tú, Ingrid, no te has quedado atrás, tú has sido destacada no solo en el baloncesto sobre silla de ruedas, sino también en el parapavorlifting. Entonces, también has tenido logros, por ejemplo, en esta pandemia, has estado en eventos internacionales de manera online, en Zoom, representando el Perú muchas, en tres oportunidades, en la Copa Andina 2011, los Panamericanos de México-Guadalajara, también en Lima 2019, por supuesto, también en el campeonato de Antofagasta por Tacna, y entre otros eventos, tanto nacionales, locales, regionales, internacionales, en donde ustedes ya han tenido su propio camino. Y lo que quiero resaltar de aquí es el rostro internacional y la experiencia que ustedes han ganado. ¿Cómo se sitúa Perú, nuestra delegación peruana, con respecto a otras delegaciones, teniendo en cuenta que el movimiento paralímpico, paradeportivo peruano, es algo que se ha venido desarrollando en estos últimos tiempos con más potencia. Comentemos. Bueno, sí, particularmente, bueno, yo, como comentabas, sí he tenido muchos roces regionales, nacionales, internacionales, he llegado a selección del Perú, y bueno, en Lima 2019, el año pasado, el antiaño pasado, ¿no?, que he estado representando a mi país, ¿no?, que ha sido una gran experiencia, estar con grandes deportistas de otros países, como como de Brasil, Argentina, deportistas como de Estados Unidos, deportistas como el mejor jugador del mundo, que es Patrick Anderson, de Canadá, en Estados Unidos está Michael Scott, está Sirius, entonces muchos, muchos, muchos deportistas, muchos muchos nos han enseñado, ¿no?, el deporte en el Perú ahora poco a poco está creciendo, ¿no?, lo que falta es mucho más apoyo de parte del Estado, que nos brinde las mejores sillas, porque en Lima 2019 jugamos con unas sillas de fierro, que eran propias de nosotros, o sea, una gran diferencia, ¿no?, sillas que nosotros usamos en Lima 2019, bueno, durante toda mi carrera, son sillas de fierro, de tubo, y bueno, esas sillas se pesan alrededor de unos 15 kilos, en cambio las sillas que usan deportistas como de Argentina, Brasil, y mucho más, Estados Unidos, Canadá, son sillas de aluminio, titanio, fibra de carbono, que cada silla de aluminio debe costarte unos 1.500 dólares a 2.000 dólares, y el titanio debe costarte unos 4.000, 5.000 dólares, es la gran diferencia que tenemos, aparte que el Estado invierte mucho en los deportistas, para deportistas en otros países, ¿no?, que les brinda sueldos, así como para que ellos solo se dediquen a entrenar, ¿no?, no tengan que pensar en estar trabajando, no tengan que pensar, aparte que a ellos se les brinda un sueldo, se les brinda estudios, tanto como un deportista profesional, ¿no?, y creo que esa es una gran diferencia, ¿no?, y aparte que también se les hace desde muy jóvenes, 12, 13 años, ya empiezan a enseñarles a los niños para que cuando ya llegan a una edad adulta, ya tengan una larga experiencia, ¿no? Claro, y ahora es un punto importante debido a que, bueno, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Argentina, Brasil, Colombia, son países que ya tienen otro tipo de visión con respecto a esas circunstancias, ellos ya tienen fondos específicos para invertir en el paradeporte, lamentablemente, digamos que en nuestro país, dicha, dicho tema está un poco desorganizado, y lamentablemente no se pueden dirigir, ¿no?, estas inversiones. Y Ingrid, este, Julio César nos hablaba del apoyo que faltaba dentro de nuestro país, sin embargo, que poco a poco se estaba logrando. Comenta, Ingrid, ¿ustedes reciben apoyo por parte de sponsors, alguna empresa privada, entre otros? Bueno, así como dice mi esposo, la verdad, el paradeportivo ha sido de mucha lucha. Bueno, yo he empezado estando en las primeras elecciones nacional, representando a nuestro país, bueno, la ciudad de Tazna. Hemos sufrido mucho, hemos tocado puertas, hemos tocado, hasta hemos tenido que ir al congreso, nosotras mismas, chicas, por más que hemos estado entrenando, hemos tenido que buscar nuestros pasajes para ir a México. Hemos hecho de todo. Eso es lo que nos ha faltado, el apoyo de las autoridades, que anteriormente no estaban apoyando, pues, ¿no?, con una CIA deportiva que necesitábamos mucho, y eso nos hubiera ayudado un montón, hacer la representación allá en México, ¿no? Bueno, ya creo que hablar de ese tema ya es, pucha, segundaria hasta que, hasta que nos den una buena silla, ¿no?, la federación, que ahora lo están gestionando, es el de balonceta sobre silla de ruedas, lo están gestionando por ellos mismos, así que esperemos que para los eventos que se están viniendo, haya una CIA de aluminio, ¿no?, y poder representar a nuestro país. Claro, y ahora Ingrid, Julio, con respecto a este poco avance, pero avance hay que resaltar eso, ¿no?, que ha venido tras Lima 2019, ¿ustedes sienten que con esta pandemia esto se ha ralentizado, ha sofrido una paralización, se ha dificultado? Sí, ¿verdad? Sí, se paró bastante los entrenamientos. En sí, teníamos muchos eventos internacionales también, tanto en el deporte individual que cada uno realizamos, como el powerlifting teníamos para ir a sacar puntos, para poder tener, para la Copa, lo que es nacional, también para ir a, para ir a un mundial, que ahora ya vas, está viendo el de powerlifting mundial, y ir a representar también ahí, entonces, yo creo que todo se ha parado por la pandemia. Claro. Y, bueno, en caso de nosotros, fue, fue, es difícil, ha sido difícil, que nosotros tendríamos que venirnos hasta la ciudad de Cusco por motivos económicos. Nosotros estábamos en la ciudad de Tajma, realizando nuestra vida, familia, trabajando, ya no trabajamos, entonces, por eso también, yo creo que la pandemia ha afectado un montón. No, claro, no, es innegable, ¿verdad? La pandemia ha sido una roca en el camino, y es una roca en el camino para, para muchas familias, para en sí, para varias personas, casi la totalidad de personas en el mundo, en varios aspectos, y hay que saber, ¿no? Este, evaluar y tomar las decisiones necesarias para poder sobrellevar este, esta situación, y sobre todo cuando se está viviendo en este caso ustedes como para de acortistas, este, poco apoyo que se estaba recibiendo, y ahora, bueno, se ha menguado más de lo que ya estaba, y precisamente ustedes hablaron acerca de los entrenamientos, de cómo se iban viniendo los eventos en este año, en este periodo, y lo que me causa intriga es cómo ustedes, ya estamos a mitad de año, casi mitad de año, entonces, ¿cómo va el calendario 2021 a futuro? ¿Qué eventos se viene para ustedes? Bueno, todavía no hay eventos, todavía no hay eventos confirmados por todo este tema de la pandemia, igual nosotros seguimos entrenando, particularmente cada, bueno, particularmente nosotros, estamos entrenando individualmente, poco a poco creo que se va a reactivar el deporte en el Perú, esperamos que pronto se reactive y podamos volver a las canchas, se extraña mucho, y bueno, tenemos que seguir entrenando, manteniéndonos en forma, porque apenas regresen los eventos nacionales e internacionales, que poder representar a nuestro país, a nuestra ciudad, y poder sacar logros, ¿no? Claro, ahora, les comentaré que, y claro, en la Videna, hace poco ya se han habilitado los entrenamientos y las instalaciones de la misma, ¿ustedes han tenido conocimiento de ello? Sí, sí hemos tenido conocimiento, pero para lo que somos deportistas, este, de provincia, todavía no. Claro, es diferente, es solamente para los que son de Lima, ¿no? Para que ellos empiecen a entrenar, porque ya se tiene que sacar la pre-selección, claro que estamos dentro de la pre-selección, pero ya se tiene que hacer este entrenamiento vía online, que ya se está realizando, ¿no? Entonces, hay deportistas que no pueden ingresar por motivos, que no tienen redes, no tienen internet, entonces, por esos motivos que no asisten, ¿no? Entonces, allá en Lima ya se está tomando todo en cuenta todo eso, y bueno, ya nos informarán a ver los deportistas de provincia. Claro, y ahora, con respecto a los entrenamientos, ¿cómo se van desarrollando? Ahora me acabas de comentar que están trabajando de manera online, ¿no? Sí. Claro, claro, y ahora entonces, ¿cómo es una rutina diaria? Una rutina diaria, bueno, en caso de nosotros, primero, nos levantamos para poder, este, ir a trabajar, tú sabes, yo ahorita yo no estoy con mi esposo, él está en otro lado, por motivos de trabajo, y bueno, dejamos a nosotros hijos hasta las seis, más o menos, y, y bueno, de ahí empezamos a entrenar, ¿no? Entonces, ya tienen un horario, aparte de ser deportistas, también son padres de familia, ¿qué puntares? Entonces, los chicos ahí verán un gran ejemplo, una gran imagen a seguir, por parte de sus padres, felicitaciones. Y bien, claro, nosotros nos levantamos, en mi caso, yo me levanto, yo me levanto temprano, tomar desayuno, de ahí trabajar, en las tardes hago ejercicios, un poco de bíceps, tríceps, pesas, o sea, planchas, adecuarme al ambiente que estoy, ¿no? Y bueno, lamentablemente, ahorita no tengo ni mi silla, ni mi pelota, para poder entrenar, pero Dios lo permita que, como te digo, que apenas se reactive todo el deporte, en nuestro país, en provincia, sobre todo, pueda volver a las canchas, y podamos volver a, a tener el nivel que siempre teníamos. Claro, ahora, Julio, me estás mencionando que tú, a la mano, ahora no tienes la silla. No, a la mano no, no la tengo la silla, o sea, mi silla deportiva no la tengo. Claro, pero la silla deportiva. Y mi balón, ¿no? Entonces, pero apenas pueda, me la voy a tratar. Sobre todo lo que es manejo de balón y un poco de habilidad con la silla, ¿no? No, claro, eso es indiscutible, lo que ahora me, me genera una duda, yo tenía entendido que la silla, por parte de ustedes, los paradeportistas, era, era propia. Es, por lo que entiendo ahora, es otorgada por las instituciones, ¿no? No, no, mi silla es propia. Yo tengo mi silla propia, como te digo, yo, la federación no hay nos ha oficiado, nosotros no la hemos conseguido particularmente en esta silla, sino que no la tengo, ahorita no la tengo en mis manos, ¿no? Está en mi casa. Ah, ya. Está mi esposa y, y bueno, apenas pueda, como te digo, me la voy a traer para poder entrenar, igual que mi balón, ¿no? O sea, solamente estoy haciendo, como te digo, planchas, tríceps, lo básico, ¿no? Claro, físico, para no perder, ¿no? El training, no perder este también, ¿por qué no de cero? La masa corporal, king, para powerlifting, es algo muy tedioso, es muy puntual, entre otros, ¿no? También para estar en forma, para ir de cara a los, a la competencia, al bull, ¿no? Como se dice. Y bien, ahora quiero también preguntarles algunas pequeñas cositas sobre su camino, ¿no? Por el deporte. Por ejemplo, Ingrid, ¿cómo tú te decides ya pasar del, del deporte, por así decirlo, el deporte pichanguita, a pasarte al deporte profesional? Yo escuché eso de tuya en una entrevista, que antes jugabas como pichanguada con tus amigos, pero ahora, luego, pasó un tiempo en el que tú, no, me enfoco en lo profesional. ¿Cómo tomaste esa decisión? Cuando fui seleccionada nacional, en el primer selección, ahí me dediqué a, a full entrenamientos para seguir siendo el representante de nuestro país y de Tazna, y bueno, ahí es donde nos hemos enfocado más, con mi esposo, claro, con la ayuda de él, él me entrenó, entrenábamos los dos, y cuál, cuál falla tenía, él me corregía. Así que, él es uno de mis profesores también. Entonces, por eso es que nos hemos decidido a hacer el baloncesto profesional y dedicarnos al full. Cien por ciento, hemos buscado gimnasios que nos apoyen, como Tazna Fines, gracias a, este, que nos ha ausbiciado, hemos estado entrenando. Ajá, hemos entrenado ahí, muy buena persona, y vio cómo nosotros hemos estado dedicándonos a este deporte que nos gusta, y bueno, hemos entrenado a full, como te digo, y eso ha sido mi motivo de que, que siga representando a mi país, porque ir a una cancha, a que te grite, vamos Perú, así como en dos mil diecinueve, es, es una emoción, porque tú tienes que sacar caras cien por ciento, haz el cien por ciento, por más que haya silla de fierro, o haya algunas dificultades, tú lo das por tu país, no importa, sí, por ahí, al cien por ciento. Mil por ciento, es una sensación en la que tus emociones, claro, ¿no? Es el tema del empuje que te ofrece la hinchada. Aquí en el escuadro con Gustavo tenemos a Julio César Torres y a Ingrid Zanabria, representantes nacionales, el básquet sobre silla de ruedas y el para powerlifting. Y Julio César, tú, ¿cómo decides llevar este deporte de manera ya profesional? Bueno, yo, al comienzo, nunca había jugado básquetes y de ruedas, por intermedio de unos amigos me llevaron a jugar el deporte, al comienzo, como hice, lo veía a Pichanga, después vine, fui al primer campeonato que me invitó la selección de Arequipa, acá en la ciudad de Cusco, y bueno, salimos campeones, y bueno, desde ahí me gustó, empecé a entrenar mucho más, me jalaban a diferentes clubes, estaba jugando en Lima, en Adizán, en Tayao, en Adipol, estaba jugando en Cusco, en Tacna, Arequipa, Trujillo, o sea, en varios equipos, y bueno, de ahí la emoción de representar a tu país, esas ganas de querer vestir los colores patrios para poder sentir lo que se siente, cantar Unión Nacional entre tanta gente, en Lima 2019, fue algo muy hermoso porque fue ver toda la tribuna occidente del Estadio Nacional, repleta, repleta de gente, y tuve la oportunidad, y cuando vamos Perú, aplaudiéndote, haciéndote barra, y creo que ahora sí podemos sentir lo que sienten los futbolistas, ¿no? De que tanta gente que esté, te esté aplaudiendo, esté coreando la, estés vistiendo tú mismo la bandera, o sea, los colores del Perú, y bueno, ¿no? Y en la cancha también, dar todo, ¿no? Dar todo por el Perú, y tratar de lograr los mejores resultados, ¿no? Claro, lograr los resultados debido a este, como lo mencionaba, ¿no? Este empuje que te ofrece al luchado, que te lleva a ganar, ¿no? Y ahora, Julio César, tú, hablar de tu carrera deportiva, así como la de Ingrid, es darnos un tour por el Perú. Entonces, uno de tus pasos importantes fue por corazón y pura fibra. ¿Cómo fue tu paso por ahí, Julio César? Bueno, fue, fue el inicio de mi, del básquet, que fue el club donde yo inicié el deporte de las conciertas, bueno, por en medio de unos amigos, y en ese tiempo de Elmer, Elmer Cáceres, que actualmente creo que es el presidente del club, él me, me prestó una silla, bien viejita, con fiel reconstrucción, era el impulsador, me hice herida a las manos, pero me gustó tanto que ampolla tras ampolla, igual seguía adelante, ya con ellos estuve como casi diez, diez años ahí campeones de los Juegos Fraternales, Nacionales y Internacionales del Sur, donde venían equipos de, de Chile, de Bolivia, de la ciudad de Lima, venían de la Fraternidad de Lima, y bueno, fue, fue bonito campeonar con ellos, ¿no? Claro, y ahí también empezó todo, ¿no? Ahí fue esta, esta primera, primera experiencia ya como un deportista profesional, pero yo me imagino ustedes tomando esta decisión de pasar de la pichanga a lo profesional, así como una florcita, así, juego, no juego, juego, no juego, y de verdad me parece, y ahora verlos aquí, verlo todo a su hoja de vida, su carrera, es impresionante, ¿no? Y Ingrid, tú como, también tú empezaste, si no me equivoco, en Cusco Coraje, para, hablando de lo profesional, ¿cómo ingresaste a Cusco Coraje, cómo entraste, quién te pasó la voz, cómo te sentiste? Bueno, no me lo vas a creer, pero anteriormente, a mí no me gustaba el baloncés sobre silla de raza, sí, porque yo he usado una prótesis, y bueno, como toda chiquilla, ¿no? Como toda chiquilla, este, yo decía, ¿por qué me voy a sentar en una silla de ruedas, no? Pero bueno, gracias a una amiga, tanta insistencia, desde los 12 años que ella me ha estado insistiendo, estando en colegio todavía, ella me decía, vamos, Ingrid, vamos a jugar basque, me dice, te va a gustar, cuando lo vas a agarrar, ya no lo vas a soltar, y no le hice caso, ya eran 3 años, hasta los 15 años, más o menos, donde recién le hice caso, pues, ¿no? Le dije, a ver, vamos, tanta insistencia, tanta insistencia, bueno, mire, pues, ¿no? Le dije a mi papá, y me dijo, no, mi papá, anda, pues, llega, de repente te gusta, ya, pues, fui, vi varias personas con discapacidad diferente que yo, donde prácticamente se transformaban, pues, ¿no? Entonces, ahí no existía si tú estabas bien, mal, no, no existía nada de eso. Claro. Y hay muchos de mis compañeros que usaban soportes, usaban prótesis, y ellos se sacaban, se sacaban normal, yo, yo los miraba como, como tímida, como era chiquilla, como se sacan, ¿no? Y me prestaron una silla. Y mi amiga me hizo sentar en la silla, y me dice, tienes que sacarte la prótesis. ¿Para qué? Me dijo eso, y yo no podía sacarme la prótesis por la vergüenza que andaba, ¿no? Entonces, no importa, me dice, te voy a amarrar bien a la silla con tu prótesis, y te vas a dar cuenta por qué motivo tienes que sacártela. Me senté, me amarraron bien a la silla, para que uno no se quede, no se salga, entonces, y empecé a jugar. Me dieron la pelota, y bueno, gracias a ese club, Cusco Coraje, yo empecé el baloncesto sobre silla de ruedas. Desde ahí, yo no dejé de ir a entrenar con ellos. Desde ahí, me gustó, todos los sábados, así, fuera del instituto, salía y me volaba para ir a las canchas, volaba. Una gran oportunidad, sin duda. Sí. Y bueno, ahí, jugué y jugué y jugué, ya no me importaba también, me sacaba la prótesis, y bueno, después, ya me senté en la silla de ruedas, ¿no? Claro, ahora Ingrid regresaría al pasado, le diría a su Ingrid, chiquita, Ingrid, qué pesada, acepta, te va a gustar. Aunque no lo creas, sí, y yo dije, ¿por qué no había aceptado a los doce años? Imagínate, yo qué deportista todavía habría sido yo, no ahora, ¿no? Claro que, gracias a Dios, entonces, sí, represento a mi país, he traído logros al país, pero, ¿qué más? Desde los doce años, ya, pues, una buena deportista, ¿no? Claro. El hecho de formarte desde pequeña, bueno, ya ha rendido sus frutos. Y bien, Julio César, tú formaste parte de la delegación peruana en Lima dos mil diecinueve. Ustedes se midieron ante selecciones fuertes, ante Brasil, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, México. Y tú, ¿cómo evalúas la manera en la que se midió la selección peruana ante sus rivales en Lima dos mil diecinueve? ¿Cómo viste la competencia? Bueno, como te digo, yo creo que lo que faltó en el Perú es la falta de apoyo, ¿no? Sí. Nosotros solamente entrenamos un solo mes. Las selecciones que vinieron entrenan todo, todo el año entrenan para los campeonatos. Nosotros de provincia solamente, incluso ahora, ¿no? Tengo por seguro de que si es que va a ir un campeonato internacional, quince días, un mes es nuestro entrenamiento en el Perú. Porque la mayoría de deportistas tenemos que trabajar para nuestra familia, tenemos que valernos por nosotros solos, ¿no? Pero bueno, al margen de todo eso, al margen de de todas las deficiencias que podíamos tener en ese tiempo, nosotros dimos todo de nuestra parte, dimos todo de nosotros, no pudimos sacar los resultados esperados, ya que como te digo, teníamos muchas cosas en desventaja, una de ellas, como te dije, que son las sillas, y bueno, es como que tú correas con tu Volkswagen y ellos correan en una Fórmula 1, imagínate, o sea, era mucho, mucho la diferencia, ¿no? Y aparte que también el prototipo de de los Estados Unidos, bueno, por lo menos de Canadá, eran pues metro noventa. Entonces, eran grandes, ¿no? Son son jugadores grandes, más la silla, más el entrenamiento, bueno, es una gran ventaja, pero en el Perú material humano hay, nosotros tenemos todas esas ganas, toda esa voluntad de querer representar a nuestro país, sacar a Perú adelante, traer los mejores logros, ¿no? Solamente todo está en manos de de la Federación, todo está en manos del Estado que pueda brindar el apoyo y el presupuesto para que para deporte en el Perú siga creciendo y, y bueno, mejore y traigamos, traigamos más logros, ¿no? Más logros en nuestro país. Perfecto, claro. Y también eso es importante considerar que a pesar de que la selección peruana, eh, hablando de recursos encontré en desventaja, el hecho de demostrar que hay un recurso humano es lo que vale, no es lo que se puede rescatar y lo resaltante de la participación de la selección peruana en Lima 2019 que dejó todo en la cancha y fuimos testigos de esto, lo podemos hacer todos los peruanos. Bien, ya para ir cerrando nuestra agradable y amena entrevista, quisiera ponerlos en un caso así de opciones, ¿sabe? Ustedes que practican dos deportes, tanto para powerlifting como básquet sobre silla de ruedas, imagínense que por cosas de la vida y del destino y del destino, tienen dos torneos el mismo día, uno de básquet y otro de levantamiento de pesos. ¿Cuál elige? El powerlifting. Para powerlifting. ¿Tú, Julio, César? Claro, es que, Gustavo, mira, la diferencia es de que el básquet uno depende de todos los deportistas, dependemos de los catorce o doce deportistas que somos en la selección. Y en el powerlifting depende de tú mismo. Para traer un logro, dependes del entrenamiento que tú hayas hecho, del esfuerzo que tú hayas y la concentración que tú tengas. Entonces, es mucho más fácil obtener logros individualmente. Por eso creo que cualquiera, preferiríamos el powerlifting. Para powerlifting, entonces, por el tema de que el peso recae sobre uno mismo y uno puede manejarlo. Por ello. Sí. El esfuerzo das al cien por ciento individual. Entonces, en cambio, como dice mi esposo, en el equipo de baloncesto, dependemos de los doce o de las seis que estamos en cancha, ¿no? Entonces, no es la misma fuerza, bueno. Entonces, individual, tú lo vas a dar al cien por ciento también. Entonces, tú, con tu esfuerzo, ya lo haces un logro, ¿no? No, claro, entiendo. Y ahora también porque uno mismo, ahí también, claro, me mencionando y resaltando el trabajo de las personas que están detrás de la pantalla, entrenadores, trabajo, entre otros, uno mismo hizo equipo. Y uno mismo se realiza, se transforma, se hace en la cancha, se hace en la competencia. Y bueno, pues entonces, claro, la decisión del parapowerlifting por ese punto es más que lógica, ¿verdad? Y bien, este, y también interesante también el punto de vista de cada uno de los dos y qué bien que han coincidido, ¿ah? Y claro, y ahora finalmente ya algo chiquitito. Ustedes, ¿qué opinan acerca del trabajo en equipo? El trabajo en equipo es una gran importancia, ¿no? Tanto desde cada deportista, como entrenador, como preparador físico, psicólogo, nutricionista y todos los encargados de preparación, creo que cada uno tiene una función, ¿no? Claro. El entrenador, como te digo, ¿no? El psicólogo, su función es prepararnos para la victoria y para las derrotas, ¿no? Para que podamos estar en un momento que, si es que ganamos, podamos estar concentrados siempre y si perdemos igual, ¿no? El nutricionista, su función es mantenernos en un peso ideal y llevarnos en un, ¿no? O sea, una alimentación buena, ¿no? El preparador físico, normalmente, claro, cada uno, cada uno tiene y todos los deportistas, cada uno, tenemos nuestra función, los salderos, los armadores, los pivots, cada uno tiene su función y para eso entrenamos, ¿no? Para que todos podamos caminar en una sola mano para poder empujar el coche y lograr un triunfo, ¿no? Claro, y también el tema de la química, la función en el equipo que es única, ¿no? Y eso es importante resaltar, ¿no? Bien, Ingrid, ahora, quería preguntarte, este, lo mismo, pero con diferente enfoque. Primero, tú que participas tanto en para powerlifting como en básquet sobre silla de ruedas. Básquet sobre silla de ruedas, ¿qué nos puedes comentar acerca del trabajo en equipo? Bueno, el trabajo en equipo es muy importante porque tú sabes que somos seis que entramos en la cancha y seis que están en banca y los entrenamientos tienen que ser constantes, ¿no? Y, bueno, el que tiene que poner el 100% de cada una de las deportistas. Eso es lo más importante porque si tú tienes la garra, tienes todo para poder estar en la cancha como yo, ¿no? Lo puedo poner 100% y otra de mis compañeras no lo hace, es como debilita el equipo, ¿no? Y es muy importante, es muy importante el trabajo en equipo, muy importante. Claro, y sobre todo resaltar la química que debe existir entre los jugadores, en este caso las jugadoras, ¿no? Para poder llevar a cabo el buen partido, el buen juego. Y así funcionen todos los deportes que tengan que ver con el trabajo grupal, porque si no hay química, no hay. No hay un buen partido. Yo creo que de uno mismo, porque como te dije, o como te hemos dicho con mi esposo, nosotros también nos ponemos la meta, ¿no? De entrenar, de tener tiempo, tiempo para poder entrenar, como ahora, ¿no? Yo después de trabajar desde las seis, llevo a la casa, veo a mis hijos, los de decena, todo, y ya estoy empezando a entrenar a las siete y media, hago trices, dicen, y me invitan a unos programas como la, como un equipo que se llama BBNB, que me ayuda. Ah, claro, me cuento tu blog, que saludo muy bien para todos ellos, claro. Ellos, ellos también me invitaron para hacer, este, entrenamientos via online, así que también los sigo a ellos, y bueno, tengo que, tengo que estar en forma, porque como se dice, ¿no? Ya, ya, ya va a pasar todo esto de la pandemia. Tenemos que estar en forma, porque la pandemia nos está un poquito engordando. Y así que, tenemos que seguir entrenando, ¿no? Y yo creo que cada uno, cada deportista, tiene que ponerse en su mente. Su granito de arena, por supuesto. Exacto. De seguir dándole para, para representar a tu país, al lugar donde tú estás, ¿no? De tu origen, ¿no? Por supuesto. Y ahora, Ingrid, desde el otro enfoque, vamos a hacer otra pregunta. De acuerdo al para powerlifting, tú conociste a Noemí Vázquez, y Noemí, que un buen saludo, también un abrazo afectuoso para Noemí, que es, de algún modo, la conexión entre tú y este para deporte tan bonito, como es el para powerlifting. Tú, ¿qué opinas acerca de ello? ¿Qué uno puede comentar acerca de Noemí? Bueno, gracias a Noemí conocí el powerlifting. Ella vio mis entrenamientos, como yo colgaba en el Facebook, que estaba entrenando en Taznafines, gracias al señor que está, que nos auspiciaba en el gimnasio. Y ella me comentó un día, me mandó un mensaje indicándome, Ingrid, dice, yo te veo en el gimnasio, ¿por qué no pruebas el powerlifting? Y yo le decía, ¿pero cómo es eso? Le decía, mira, tú le dices al entrenador al trailer que te está entrenando ahí en el gimnasio, y le explicas que es levantamiento de pesos, y él te va a decir todo lo que es. Así que probé un día, le pregunté al profesor que me estaba entrenando, y me dice, el profesor Paco, sí. Él me dijo, ya Ingrid, ¿tú quieres entrenar para eso? Lo hacemos. Ya, es así, te echas en la banca, y vas a levantar el peso que tú puedas realizar. Y ya. Y así que me firmó él, cómo lo estaba haciendo, lo mandaba Noemí, Noemí, me dice, está muy bien, me dice, ¿por qué no participas en el campeonato nacional de powerlifting? Me dice, pero no he entrenado, Noemí. No, sí lo puedes hacer, vamos. Así que yo me puse esa meta con mi esposo, le invité también a mi esposo en ese tiempo a hacer el powerlifting, y me dice, y hasta a él le gustó. El profesor Paco me dijo, es fácil, tranquilízate, simplemente tú ve tu fuerza, vamos a intentar con poco peso, y ya nos entrenaban a full, nos entrenaba, pero nos sacaba el ancho, profesor Paco. Entonces, hasta que llegué a levantar 50 kilos. Empecé con 20, ajá, empecé con 20, y bueno, ya fui, Noemí, nos fuimos, nos vimos con Noemí en el nacional de powerlifting, y me dijo, ya estás acá, así que vamos, dale, tú puedes. Así que ya, pues, ella fue una de las que me motivó, y bueno, también a la profesora Neo, a la profesora de entrenadora de la selección de powerlifting, la profesora Neo, ella también me vio, entonces, así que hice, bueno, todas, todas mis pruebas perfectas, todas las levantadas perfectas. Así que, terminé con 45 kilos levantados. En primer lugar. Wow, en primer lugar, perfecto, bravo, Ingrid. Y bien, entonces, una pregunta para esas amigas, que te han impulsado al básquet primero, ahora para powerlifting, ¿no? Qué bonita amistad. Bien, Ingrid, muchísimas gracias por esa entrevista. De igual manera, Julio César, y todos los éxitos a ambos. Gracias, Gustavo, por la entrevista, un abrazo fuerte, y que Dios los siga bendiciendo. Bien, amigos, hemos tenido la mera entrevista con Ingrid Zanabria, Julio César Torres, para deportistas nacionales destacados, Ingrid en baloncesto femenino sobre silla de ruedas, y para powerlifting, y Julio César Torres en básquet sobre silla de ruedas masculino. Ha sido un agrado conocerlos y pasar tiempo con ellos. Mientras tanto, nosotros nos vamos a entretengo deportivo después de este pequeño corte comercial. No se vaya. No se vaya.